En el primer lugar, creo que es muy bien que he hecho que comenzar con una reforma fiscal que en realidad está casi 30 años atrás, pero estoy contento que ahora está tomando el lugar. Pero es muy bien. Señor Amén, es el presidente, ha mencionado que el rebajo de impuestos en compras de belastro, en el loan belastro, le hubo una reducción de entrada de belastro de 14 millones de euros. De otra parte, no atende que sea ganancia extra o pérdida, tanto de dividendos que naturalmente si baja de 25 para 10, se va a generar una reducción, y también impuestos de terreno, loan belastro. Ahora, turistos, naturalmente, tiene un rol en el hecho que no tiene placa. Es un poco difícil para cumplir con las exigencias de norma. ¿Cómo te voy a solucionar y parte aquí? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Gracias. 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 Gracias.